Bienvenidos a Empresas de Argentina. Hola, bienvenidos a Empresas de Argentina. Nos encontramos en el segundo congreso de Afipia, en la sede de Faba. Y les vamos a estar mostrando y resumiendo un poco esta reunión. Y también les vamos a mostrar cada disertante que participa hoy. Bueno, nos encontramos con Martín Bossio, que es neumonólogo, y nos va a contar un poco sobre su participación hoy en el congreso. Bueno, gracias por la invitación antes que nada. Un poco la idea es hablar de hipertensión pulmonar, que es una patología que se asocia mucho a fibrosis pulmonar. Así que yo trabajo en el Hospital Británico, tenemos en un grupo multidisciplinario que se dedica a esto. Así que nada, la idea es contar de qué se trata la enfermedad, qué es, cuáles son los síntomas, y qué es lo que contamos como terapéutica para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Buenísimo. Y estaba hablando anteriormente con Martín también, que nos contaba que era muy importante el trabajo en conjunto. Sí, yo creo que para todas las patologías crónicas, generalmente involucran mucho más de una especialidad. Así que me parece que la medicina está tan amplia, que es importante la interacción y la multidisciplinaridad, porque básicamente va en beneficio del paciente. Uno no puede saber mucho de todo, puede saber mucho de algo específico. Y estas patologías que son tan complejas requieren el abordaje multidisciplinario. Sobre todo la fibrosis pulmonar con las enfermedades reumatológicas y la hipertensión pulmonar también se asocia mucho a fibrosis pulmonar y a otras enfermedades reumatológicas también, con lo cual es complejo. Buenísimo. Y su tema es muy específico también. Y que, en resumen, ¿qué nos podría contar de lo que va a hablar hoy? Es un tema muy específico. Por suerte es raro, porque es una patología rara. Pero es básicamente, cuando uno tiene presión alta, lo que hacemos es tomar con un tensiómetro la presión del paciente. Esta es la presión en vez de que uno la puede medir con un tensiómetro, es la presión que está aumentada dentro del corazón, dentro de la arteria pulmonar. Con lo cual es muy difícil abordar y medirla. Entonces, para eso se necesita una serie de procesos y estudios hasta lograr definir si tiene o no tiene presión pulmonar nuestro paciente. Y es importante saberlo porque va a marcar cuál va a ser el pronóstico de ese paciente. Un paciente con hipertensión pulmonar va a tener un pronóstico y un paciente sin hipertensión pulmonar va a tener otro mucho mejor. Entonces, hoy en día, como contamos medicamentos para tratarlos y en cuanto más precoz lo diagnostiquemos, vamos a hacer que casi los dos pacientes tengan la misma evolución. Entonces es importante dar ese mensaje. Buenísimo, muy importante. Bueno, gracias por su tiempo. No, un placer. Gracias por la invitación.